Aquí llegó, Leopiquerías, Rumi, ¡ay! Oiga señores les vengo a contar, que a mi me gusta bailar Aunque lo que más me gusta es cantar, pero hoy me voy a parrandear Me voy a parrandear, me voy a parrandear Los muchachos me dicen que soy muy divertida, pero yo no les miento, yo soy una atrevida Yo siento que la vida hay que disfrutarla, hoy sábado a la noche Yo me pongo coqueta para salir a bailar, y llego a la fiesta Y ahí con los muchachos yo me pongo a bailar, me pongo a bailar, me pongo a bailar Yo soy así, así moriré, no voy a cambiar Me llaman parrandear Yo soy así, así moriré, no voy a cambiar Me llaman parrandear Oiga señores les vengo a contar, que a mi me gusta bailar Aunque lo que más me gusta es cantar, pero hoy me voy a parrandear Me voy a parrandear, me voy a parrandear Los muchachos me dicen que soy muy divertida, pero yo no les miento, yo soy una atrevida Yo siento que la vida hay que disfrutarla, hoy sábado a la noche Yo me pongo coqueta para salir a bailar, y llego a la fiesta Y ahí con los muchachos yo me pongo a bailar, me pongo a bailar, me pongo a bailar Yo soy así, así moriré, no voy a cambiar Me llaman parrandear Yo soy así, así moriré, no voy a cambiar Me llaman parrandear Yo soy así, así moriré, no voy a cambiar Yo soy así, así moriré, no voy a cambiar